Fue tan fácil para mi quererte Vi tus ojos y sin contenerme Ese día que te encontré Yo me entregué sin medida No puedo explicar lo que tú tienes Y me quema el alma y me enloquece Cada día más y más Más y más vida mía Es el tiempo más feliz de mi vida Lleno de amor y de alegría Nos adoramos Nos adoramos Cuando nos besamos Aquella noche divina A la mar olvidamos todo Y nació nuestro amor No importaba si en el mundo El tiempo corría Cuando en nuestras almas Nacía un mundo de amor Toma mi mano y cierra los ojos Ven conmigo a ese lugar hermoso Donde podemos volar Hasta alcanzar nuestros sueños Hoy quiero que se detenga el tiempo Quiero creer que este momento No terminará jamás Y aquí estarás a mi lado Música Imborrables son estos momentos Porque se anidan aquí en mi pecho Y nos amamos Música Si nos amamos Cuando nos besamos Aquella noche divina Música Al amar entregamos todo Todo el corazón Música No importaba si en el mundo El tiempo corría Música Cuando en tu corazón Y en el mío Música Nació nuestro amor Música 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 Música